Hola, me llamo Carlos Baenas, soy animador español, llevo trabajando aquí en EEUU en diferentes estudios los últimos 15 años. La razón por la que estaba interesado en atender esta charla con el FICO era más que nada porque sé que está orientada a los jóvenes estudiantes que se están adentrando en el mundo de la animación y quería un poco compartir cuáles han sido mis experiencias desde que he empezado en este mundillo, así que espero que ayude y allí os veo.